Hola amigos, hoy te contaré dos puntos de vista con respecto al doblaje de Juan Guarnizo en la reciente película de Spider-Man, ya que hasta el momento no se sabía a qué personaje iba a doblar Juan, pero hoy se reveló finalmente, y pues varias personas estuvieron en contra de este doblaje como Duxo. Me da un poco de bronca porque yo no quería ser parte del grupo, ¿no? Que estaba en contra del doblaje. Pero voy a ser parte de, ¿ok? Voy a ser parte de, la verdad. La razón es simple, y es que yo ya lo había advertido. Si tocaban a un personaje, ya era para mí suficiente para, de verdad, entender la furia de la gente en contra de los Star Talents, ¿ok? Yo les dije, yo creo que les di una opinión bastante neutral cuando sucedió esto de los Star Talents y todo el tema polémico este, creo que fui bastante neutral en el tema, y era de los que esperaba darles una oportunidad. Básicamente, explicaría que al ver que espectacular Spider-Man fue doblado por Juan Guarnizo, pues resultó ser una decepción para él, ya que los directores no respetaron la voz anterior que tenía este Spider-Man. En este caso me da pena porque es un streamer, y me da pena porque al final, digamos, somos compañeros de medio, por decirlo de alguna manera, y obviamente me sabe mal estar en contra, digamos, de alguien del mismo medio que yo. Y es lo que me da pena también porque yo les dije que Juan, personalmente para mí, era los que veían más potencial de hacer un buen doblaje, porque sé que él me enrolea, y pues quieras que no, cuando roleas, estás metiéndote, estás dándole vida a un personaje. Y eso ya te ayuda al menos en meterte un toque en personaje. Entonces tenía de verdad expectativas, y me da pena por eso, de que sea él el causante de mi decepción más grande en la película, ¿ok? No lo digo en mala onda, aunque suene quizá mala onda, pero es que no les voy a mentir con mi opinión. Yo sí sentí muy heavy cuando espectacular Spider-Man aparece y habla, ¿ok? Hubiera preferido que simplemente lo dejen de fondo como estuvo un buen rato. Es verdad, son solo pocos segundos, pero me enoja mucho en Twitter la gente tonta que intenta minimizar el enojo de la gente que es fan de esta serie de espectacular Spider-Man. Explicaría que esta serie de espectacular Spider-Man fue cancelada, pero aún así es querida y respetada por muchos, y pues esperó al menos que se respetara la voz inicial del personaje, pero resultó ser la de Juan Guarnizo, y he ahí su molestia. Asimismo aclararía lo siguiente. Yo cuando pasó, y mira que esto no es en contra de los Star Talents o streamers haciendo doblaje, no. Esto es en contra de las decisiones de Sony, amigo, para los personajes. Es el problema con espectacular Spider-Man, no es un problema con que haya sido un Star Talent o un streamer. Yo no sabía quién era, yo no sabía quién era, yo no sabía si era un Star Talent o si era un actor profesional de doblaje, pero simplemente al no ser la voz ni siquiera parecida al del actor original de doblaje de espectacular Spider-Man, para mí se me hizo una mierda, porque era como ver a espectacular Spider-Man en persona, digamos, bueno, gráficamente, pero escuchar a una persona completamente distinta, era como mi amigo Kimber que está debajo de esa máscara, ¿sabes? Con el tema de espectacular Spider-Man, vuelvo y repito, me da bronca ver a gente defendiendo lo indefendible, algunos por ahí no más porque pues un streamer lo dobló, ya intentan hacer como de menos el hecho que solo fuera un poco segundos, y no, amigo, no se ponen a pensar en el trasfondo real del por qué molesta a la gente ese doblaje de pocos segundos. Sí, tú lo puedes ver como algo tonto, si yo no tendría idea o casi nunca hubiera visto espectacular Spider-Man, o lo hubiera visto nada más cuando era niño, hace más de 10 años, y ya no lo hubiera vuelto a ver nunca más, la verdad es que probablemente también diría, bueno, no es para tanto, así que sí, pero esa sería mi opinión, más no estaría intentando convencer a la gente de que es así, ¿sabes? No estaría intentando minimizar a la gente que sí les puede molestar el doblaje, diciendo, no, pues es una tontería enojarse por 4 segundos, no, amigo, porque para ti es una tontería, pero para la gente que está enojada no es una tontería, y ese concepto es la razón por la que la sociedad en general, siempre con temas tanto serios como más tontos, siempre, siempre, siempre tiene problemas, amigo, porque a la gente, siempre va a haber un grupo de gente que considera algo como estúpido, cuando en realidad puede que no lo sea. Por otro lado, una persona que habló sobre el doblaje de Juan y Pibe Punk fue Mikukis, quien dijo lo siguiente con respecto a las personas que mencionan que verán la película en inglés por los Star Talents en español. Ya se dan cuenta de que la gente, a mí lo que me tiltea es que pachen a la película como una mierda y que la van a ver en, no sé, en la original solamente por las voces de ellos, que son como 3 segundos de la peli, ¿no? Y es cuando yo digo, no mames, o sea, son 3 segundos, son 3 segundos, o sea, o sea, no lo digo por nada, sino porque también están desprestigiando los que realmente se lo curran, o sea, porque los que son los principales, los personajes principales, realmente sí se lo han currado y tienen buena voz y todo, y hay mucha gente diciendo, no, ahora la voy a ver en original solamente porque salen personas que no me agradan 3 segundos de la película, y eso me parece un poco triste también para los dobladores que de verdad lo han hecho bien, ¿no? O sea, pues a mí me parece que lo han hecho bien ellos, pero pues eso también va de gustos, ¿no? Hay gente que no le va a gustar y eso lo entiendo, pero no me parece lo de desprestigiar la película completa, ¿no? Seguidamente pondría el fragmento de la parte que dobló Juan y comentaría que le gustó mucho, y bueno, si no quieres spoilearte, te recomiendo que no escuches, pero son solo 4 segundos. Esa, esa frasecita suena a God, y yo siento que sí le encaja el personaje, o sea, por ejemplo con el Pipe sí siento que le encajaría un personaje como más chistosito, pero igual no le hizo mal, yo siento que, no sé, no... Tú la estás viendo y a lo mejor si no estás pendiente de eso ni te das cuenta, güey. Hay mucha gente que seguramente ni se ha dado cuenta. La parte de Juan es esta, amigos. Es esta, no hay más. Sabemos que es duro, pero es la verdad, Miles. Y encima suena bien. O sea, a mí me gusta cómo sonó. Y mira la parte de Pipe. ¡Deténganlo! Yo no tenía dónde correr. ¡Ay! Perdón, me equivoqué. Sí tenía dónde correr. ¡Ya! ¡Eso es todo, güey! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Ya está! ¡Eso es todo! O sea, no suena feo. A mí me gusta cómo suena. Pero siento que sí le hubiese pegado una voz un poquito más grave. Pero eso es todo. O sea, a mí me gusta cómo suena, ¿eh? ¡Ojo! Pero es un... es... literalmente son 9 segundos, güey. ¡O menos! ¡Cinco! Y ya, o sea, están haciendo el drama de su vida, y la gente que realmente se la ha currado, pues me parece mal, ¿no? Y bueno, amigos, ¿qué opinas de esto? ¿Tú ya viste la película de Spider-Man? ¿La verás o no? Sin más, nos vemos.